Cada vez que me lo preguntan y cada vez que me lo plantean, yo siempre respondo lo mismo. O sea, vos me podés decir que muchas izquierdas fracasaron, que no van más, dentro de un marco de pugnas bipolares. Las derechas tampoco han triunfado, o sea, ganar elecciones no es triunfar, no es que triunfe un modelo. Que un modelo político triunfe significa que no haya pobres, que haya una educación superlativa, que el nivel medio de salud y de empleo sea totalmente satisfactorio y que las horas laborales estén repartidas a nivel de ingresos para vivir y no de vivir para trabajar. O sea, trabajar para vivir, no vivir para... O sea, un montón de agendas sociales que no están cumplidas por casi nadie, que son muy pocos los lugares que las pueden cumplir y que las arriban. Entonces cuando me dicen, hay ciertos modelos de izquierda que no van más, totalmente, pero hay 10.000 ideologías de izquierda, porque hay 10.000 ideólogos de izquierda. Y la derecha tiene cuatro formas ideológicas que confluyen todas en una sola. Y el modelo de la derecha no sirvió nunca, nunca, en ningún lado. Al único que le sirve es al que tiene, como ha hecho Inglaterra, que hace 200 colonias, las explota todas, bueno, ahí sí que piola. Otro personaje más que hace lo mismo, o sea, o Estados Unidos con su... O los mismos que instalan el club de monedas, los banqueros, las monedas fuertes y demás. Bueno, está bien, fantástico, pero tenés situaciones puntuales que los benefician históricamente porque son los que ganaron la batalla de la industrialización antes que los demás y la batalla de conquista también. Es como jugar a The Age of Empires, ¿jugaste alguna vez? Claro. Bueno, son los que antes pasaron de era. Y te cagan la vida porque acuerdan un bloque y te van haciendo mierda. Claro, claro. Fantástico. Pero eso no significa que la derecha presentó un modelo que la humanidad debe aplaudir y que es el resultante triunfante de una ideología que presenta las mejores evoluciones para la humanidad entera, digamos. O sea, es un modelo de explotación. Sí, es tal cual. Yo por lo menos me considero de izquierda también, pero que yo sea de izquierda no quiere decir que yo apoye a un político en específico. Exacto. O sea, sino que hay ciertas cosas que aplico en la vida diaria que... Hay ciertas ideas que consideramos que son ideas sociales de izquierda. Por eso yo mil veces dije, una cosa son los partidos políticos, otra cosa son los movimientos políticos. El movimiento supera a lo partidario porque es una cuestión ideológica que vos podés plasmar en tu vida y que vos podés plasmar en tus acciones y que vos podés plasmar incluso como rompiendo con un partido puntual. Y es un posicionamiento político y es un debate legítimo y es una discusión que hasta si lo querés, dentro de ciertos marcos, es democrática incluso, mucho más democrática que otras. Salvo excepciones muy puntuales. Pero bueno, a los fines de la cuestión que se discute, digo, que a mí me señalen en cuestiones puntuales cuáles son los modelos de izquierda que fracasaron, como si eso significase que los modelos de derecha han triunfado. No, a mí me parece que el debate no va por ahí. Vos podés decir que por la fuerza y por el poder y por la hegemonía de los medios y de las empresas, determinados sectores políticos lograron hegemonizar gobiernos mundiales en distintos periodos y que mayoritariamente ganan determinado caudal de terreno. Lo podés decir de distintos imperios. Y eso no significa que haya ganado un modelo social porque la gente lo aprueba. No, y eso no significa que sea lo correcto. O sea, que ese estilo, ese modelo, sea el modelo correcto para una sociedad. Pero es que aparte tenés el registro inmediato. Los tipos terminan una votación y te dicen ganamos, nos eligió el pueblo. Bueno, a las dos semanas vos caminás la calle y te das cuenta la cantidad de gente que está puteando medidas del nuevo gobierno y del anterior y te das cuenta que la gente no ha votado algo que quiere. Es como si se vota ante la no opción o se hace un voto bronca a algo anterior, pero no es un voto premio. Y todos te lo cuentan como un voto premio, como si la gente estuviera felicitando tu proyecto y demás. Es una mentira alucinante. O sea, no se basa en lo que ellos pueden ofrecer, sino en lo que los otros no ofrecieron. Claro, o sea, no, no, no. O como un castigo, como diciendo ponete las pilas, porque loco, qué onda, estamos hartos de que siempre... Pero no, 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 no.